Hay otra medida importante también y es que el presidente anunció que estaban contratando abogados para poder reclamar en tribunales los robados al Estado Dominicano. Hay gente que se confunde y dice, ¿por qué eso no lo hace la misma Procuraduría? Porque el Estado se tiene que constituir en actor civil para poder reclamar los robados. Por ejemplo, si a los imputados por el caso Operación Pulpo, si algunos de ellos resultaran condenados, esa es la parte penal, pero la parte civil, la de resarcir al Estado por esos delitos, entonces eso se tiene que hacer constituyéndose el Estado en actor civil y para eso se contratan los abogados. Otra cosa importantísima, blindar la Carta Magna, la Constitución, para que cada vez que un presidente desee cambiarla y tenga un Senado y una Cámara de Diputados con mayoría, no lo pueda hacer, que no sea el antojo del poder político, sino que sea incluso, habló de una figura que aquí hace años debería haberse instituido, como en muchos otros países, el referendo, preguntarle a los ciudadanos. A mí eso me encantó, que él quiere empoderar a los ciudadanos, y es algo que es necesario realmente para que haya un equilibrio en la democracia. También habló de hacer auditorías anuales a todas las instituciones del gobierno a través de la Contraloría y una subdirección antifraude permanente para investigar y supervisar, fiscalizar a los ministerios, cosa que es muy importante, porque no estamos hablando de la lucha contra la corrupción pasada, sino para evitar que en este nuevo gobierno haya corrupción.